5 Lola Bunny captados en cámaras Lola Bunny es un personaje de dibujos animados perteneciente a Looney Tunes, retratada como una coneja que apareció por primera vez en la película de 1996 llamada Space Jam. Pues en la mayoría de las escenas, ella es la novia del famosísimo también, Conejo Malo, Bad Bunny Digo, Bugs Bunny. Sin embargo, existen algunas personas esquizofrénicas que aseguran haber visto en vivo y en directo a esta conejita en la vida real. Así que, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte porque a continuación veremos los videos donde captan a esta hermosa conejita 100% real no fake. Número 1. Para iniciar el top, tenemos a esta chica la cual asegura mediante un video grabado por un sujeto ser la verdadera Lola Bunny en la vida real. Obviamente, este video fue mandado por un chico llamado Jorge, el cual se encontraba dentro de una cancha de básquet, pues tampoco podía creer lo que tenía enfrente al ver a la supuesta coneja, Lola Bunny, en la vida real. No sé de dónde la sacaron, pero ella es la verdadera Lola Bunny. Si eres real, mejor dímelo ahora. Pero que tales trucos de balona, y es que ni yo las pudiera hacer nunca nunca. La verdad, las cosas como son. Número 2. En este segundo video, tenemos a Sofía, una chica de 18 años, la cual nos comparte un video desde su teléfono móvil, donde asegura que vio a Lola Bunny captada en cámaras. Despierta. Despierta. No es real. No es real. Básicamente, todo ocurre cuando la joven revisaba su cuenta de TikTok como de costumbre, en la comodidad de su habitación y todo iba normal, hasta que, de un momento a otro, vio algo bastante sorprendente. ¿Vieron el móvil de Lola? Ella no tiene la manzana, tiene la zanahoria. Eres grande, Drake. Número 3. Este es Eduardo, un joven de 20 años, que jura y perjura haber visto a la famosa pareja de Looney Tunes, Lola y Bugs Bunny, en la vida real. Esta cosa es real, hijo. Y es que, según el chico, había sido invitado a ver el partido de básquetbol en una cancha pública, pues este aceptó la invitación y decidió ir sin pensar en lo que estaría por vivir. Y es que se encontraría a los mismísimos Lola y Bugs Bunny, captados en la vida real. Ni Michael Jordan puede vencer los trucos de baloncesto de Bugs Bunny. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Este video es mandado por uno de los integrantes de una familia estadounidense, pues aseguran todos haber captado a la verdadera Lola Bunny en cámaras. No lo sé, Rick. Parece falso. Para darles contexto, todo sucede cuando Piero, uno de los integrantes de esta familia, motiva a sus padres para salir a pasear en el centro de la ciudad. Y es que, en un show encontraron a Lola Bunny en la vida real. ¿Ustedes qué opinan? Número 5. Para terminar el top, tenemos aquí a un sujeto llamado Mario, quien nos cuenta su experiencia de lo que le pasó cuando recibió un misterioso paquete, pues se le asegura que se trataría de la coneja Lola Bunny en la vida real. Bueno, todo comienza cuando estaba en su casa mirando TV. Sin embargo, al recibir el paquete se pudo dar cuenta de que se trataba nada más y nada menos que de Lola Bunny en la vida real. Nunca reciban cosas de gente desconocida. Y hasta aquí el video de hoy. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y anda dejando tu pulgar arriba. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Ahora te recomiendo que veas este o este otro video. Yo soy tu amigo Bananín y nos vemos hasta la próxima.